¡Suscríbete al canal! ¡Ven a reír con Cleo, Cleo y Cukín! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, chicos! ¿Pero qué? ¡Agua! ¡Falta mucho! ¡Ya estamos! ¡Acamparemos! ¡Aquí! ¡Oh, es súper precioso! ¡Y nos llueve comida! ¡Y pendientes! ¡Mazana! ¡Mazana! ¡Cleo, Cleo, Cleo, Cleo! ¡Te has cargado el huerto! ¡Ahora tenemos que arreglarlo! ¡Tóate! ¡Tóate! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Quieres jugar al estondite? ¿Hay un fantasma en la tomatera? ¡Y se ha comido tu manzana! ¿Has entendido todo eso? ¡Ya, sí! ¡Pero hay un fantasma en los momotes! ¡Oh! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Oh, oh! ¿No veis lo que significa? Sí, que yo duermo en casita. ¡No! Esa tomatera esconde un misterio. Y juntos lo vamos a resolver. ¡Hora de jugar! ¡Rápido, mochipanda! No, esto no, ni esto. Esto sí, gafas de protección para ti. Dispositivo atrapafantasmas. Queríais aventura, ¿no? ¡Preparaos, porque vamos a ser atrapafantasmas! Los atrapafantasmas nunca tenemos miedo. ¿Ni a la oscuridad? Quizá a la oscuridad. Pero ahora tenemos una misión. Encontrar ese fantasma. Parece una tomatera normal. De las que dan tomates y no fantasmas. No hay ningún fantasma come manzanas, Cuquín. Era el viento. ¡Chachi! Sí, muy chachi. ¡El fantasma! ¡Os lo habéis creído! ¡Es el fantasma! ¡Existe de verdad! ¡Y lo vamos a encontrar! ¡La manzana mordida de Cuquín! ¡Soy el mejor atrapafantasmas! ¡El fantasma tiene los dientes muy fantasmosos! ¡Tóate! ¡Es verdad! ¡Y mirad esa huella! ¡Es la bola del fantasma! ¡Ahí dentro hay algo! ¡Y lo vamos a cazar! ¡Agarra las herramientas! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Ser atrapafantasmas mola! ¡Hecho! ¡Chau! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Eh! Creo que está aquí. ¡Shh! ¡Fantasma! ¡Presta atención! ¡Somos los atrapafantasmus! ¡He atrapado algo! ¡El fantasma! ¡Pesa mucho! ¡Ayudadme! Es que ha comido muchos momates. ¡Rápido! ¡El dispositivo atrapafantasmas! ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Me ha moqueado! ¡Ya está bien! ¡Vamos a desenmascarar a este fantasma saltarín! ¡Es un fantasma conejo! ¡Terrorífico! ¡A mí me parece un conejo blanco! No es un fantasma, pero se le parece. ¡Quería momate! ¿Nos lo quedamos? Pero necesita un nombre. ¿Será... cerezas? No, pincel. ¿Cookin? ¿Quieres llamar al conejo Kookin? ¿Cookin? Un momento, ya tiene nombre. Me ha dicho que se llama... ¡Fantasma! ¡Cómo mola! ¡Fantasma! Y lo mejor de todo es... ¡Que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Atrapa fantasmas! ¡Tú y yo! Con Cleo, Cleo y Kookin Ven, ven, ven a jugar Ven a reír Con Cleo, Cleo y Kookin ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡La colmena! ¡Eh! ¡Preparaos para perder! ¡Ah! ¡Mía, mía! ¡Eh! ¡Ah! ¡No quiero insectos! ¡Tuya! ¡Aaah! ¡Abejas! ¡Corre! Todavía las oigo Quieren que salgamos fuera ¿Qué? Sí, no están enfadadas ¡Hola, abejitas! Está loca ¿Colitas? Estas abejas cuentan unos chistes chachis ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Les hemos roto su casa ¡Y no pueden hacer miel sin ella! ¡No! ¡Pobres abejas! Es culpa nuestra ¿Pobres abejas? ¿Pobres abejas? Las abejas pican Pero hemos roto su casa ¿Y? Solo son insectos Sin ellas no habría miel Ni flores ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Tarro Guantes Cinta Ayudaremos a las abejas Esta es Bianca ¡Hola, Bianca! Esta es Bianca Nos va a enseñar Cómo trabajan las abejas Primero nos va a enseñar A pon... Nili... Pon... Nilo Polinizar Para que crezcan más flores Cogen un poco de polen Y luego lo rocían ¡Guau! Vamos a ver a las abejas obreras Ellas buscan las flores que tengan mucho polen Y se lo dicen a las otras con sus movimientos Pero nosotros no podemos entenderlas ¡Ya empiezan! Vamos a recoger el polen Las abejas trabajan mucho Ahora solo hay que esparcirlo Para que las flores crezcan ¡No, Kukín! ¡Chu! ¡Bianca dice Chachi! ¿Qué le pasa? Le encantaría celebrarlo con miel Pero no puede hacerla sin su colmena Pues haremos una nueva colmena Ayudar a las abejas mola Ayudar a las abejas mola ¡Guau! ¡Guau! ¡El jardín está precioso! ¡Ah! ¡Llega la abeja reina! ¡Bia! ¡Mirad! ¡Nos regalan miel! Así es como las abejas dicen gracias ¡Es... ¡Es la miel más rica que he probado! ¡Está buenísima! ¡Qué día más guay! ¡Hemos aprendido un montón de las abejas! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor ¡Ayudante de abejas! Se dice apicultora